El inicio de la colecta, ¿verdad? Fue el protocolo, ¿verdad? Platíquenos, ¿cómo van a iniciar esta colecta? Platíquenos, ¿cómo van a iniciar? Bueno, inició muy bien con la presencia del señor gobernador, que nos apoyó muchísimo, y esperamos que así siga. Que todo Mazatlán colabore con la colecta de la cruz. ¿Cuándo inicia hoy y cuándo termina? Hoy inicia y no tiene fecha de que vaya a terminar. No estoy informada, pero si no se logra la meta, se va a extender un poco más. Todo se va a ayudar a la Cruz Roja, ¿verdad? No hay quien la pueda necesitar, ¿verdad? Hasta más rico como el pobre, ¿verdad? Así es, el slogan que hemos oído mucho tiempo. Y todos la necesitamos, porque en un momento de urgencia, en lo primero que pensamos todos, es en la Cruz Roja. Y la Cruz Roja está lista siempre para ayudarnos. Muchas gracias. Información en Mazatlán, Sinaloa. ¿Para dónde es esto?